A ver mi amor, canta. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, vale, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajaritos, a la luna ya se metió. Ella va a agarrar, ella la hace, eso, viva, princesa. ¿Vale en su papá? Ay, ya no, mami. Ahí va, una, dos, vale. No pega. Vale. Mira. ¿Ya quiere pastel grande? Ah, a ver. A ver, la tomo conmigo. Una, vale. Vale. Una, y la vale todo.